En Caldas, Avalancha dejó en la ruina a 10 familias. La emergencia ocurrió en la vereda La Valeria, en la zona occidental donde todo pasó en 10 minutos. Tirada en el suelo sobre un colchón a la orilla de la pequeña vía que lleva hasta su casa, de residencia en la vereda La Valeria de Caldas, Kimberly Manzanilla era el reflejo de la tristeza y la impotencia que al perder todo lo conseguido en años, en menos de 5 minutos, y no hubiera esperanza de recuperarlo. Ella y su familia hacen parte del grupo de damnificados por la empalizada, que desató la quebrada a la solita, en la zona occidental del municipio, la cual arrasó gran cantidad de árboles que se precipitaron sobre las casas levantadas a la orilla, y en la zona donde empieza a elevarse la montaña. La joven madre, llevó 8 meses allí como inquilina, junto a su madre y su niño, y un hermano con los que llegó de Venezuela en busca de una mejor vida, y aunque no vivía una muy buena situación, por lo menos tenía un refugio que creía seguro, y algunas cosas básicas, como las camas, nevera, lavadora y televisor, lo esencial para vivir con alguna dignidad en un país extraño. Las cositas las conseguimos con sacrificio, pero nos tocó empezar de cero otra vez. Hay que agradecerle a Dios que al menos logramos sacar a mi mamá viva, porque ella había quedado atrapada, comentó Kimberly, de 23 años. La vivienda ubicada a orillas de la vía y la quebrada, que bajan paralelas desde la montaña, fue construida en los últimos años por Sergio Cano, un caldense de 28 años que llegó al sector hace un lustro, y pegado al afluente, fue levantando adobe tras adobe. Al final logró hacerle divisiones y segundo piso. Hoy todo el esfuerzo se ve perdido. Vivo con mi esposa y un niño en el segundo piso. Eso nos salvó de perder las cosas, pero la casa puede caerse en cualquier momento. Debemos desocupar, pero ¿para dónde vamos a coger?, preguntó, y añadió que por haber construido junto a la quebrada, le toca pagar 500 mil cada mes por una multa que le impuso la alcaldía. Sergio dice que a los venezolanos, dos o miles diferentes, no les podrá cobrar el arriendo por ahora, pues es consciente de todo lo que perdieron y no tendrán los recursos. Su destino es incierto. Sobre las consecuencias de construir a orillas de quebradas, sin conservar el retiro de 30 metros, que permite tener más seguridad frente a avalanchas. El mandatario caldense indicó que este es un problema de todo el país, pues las familias, en su necesidad, no acatan la norma y terminan siendo víctimas. La solita, al bajar por la montaña, no mide más de un metro de ancho, pero en la creciente multiplicó su tamaño y arrasó con todo a su paso, incluido un vehículo nuevo que estaba parqueado junto a una caballeriza, de la que debieron evacuarse 10 equinos. Esa noticia es realmente lamentable. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable.